La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022, espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete.